Tu eres para mí Te amo con mi corazón Estoy enamorado de ti Porque mujer, tu eres para mí Cuando tú no estás a mi lado Yo no puedo existir Pero cuando estás conmigo Mi corazón está feliz Mi amor Tu eres para mí Te amo con mi corazón Estoy enamorado de ti Porque mujer, tu eres para mí Mi amor Tu eres para mí Te amo con mi corazón Estoy enamorado de ti Porque mujer, tu eres para mí Cuando tú no estás a mi lado Yo no puedo existir Pero cuando estás conmigo Mi corazón está feliz Mi corazón está feliz Yo no puedo existir Mi corazón está feliz Y el espacio Conmigo Membersją Chiffrinvas Gracias.